Cuánto me bendices, tu amor sin condición Aún con todo lo que hice, tu gracia me arropó Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos Ya no vivo yo, solo tú en mí, ya no vive aquel por el cual yo sufrí Ya no vivo yo, solo tú, tú en mí, yo tomé la cruz, te miré y te seguí Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir Me sientas en ella y no importa si fui de lo menospreciado y lo vi Me miraste donde vengo, cambiaste mi rumbo, cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos Ya no vivo yo, solo tú, tú en mí, ya no vive aquel por el cual yo sufrí Ya no vivo yo, solo tú, tú en mí, yo tomé la cruz, te miré y te seguí Mis manos quedaron limpias y mi corazón es puro Sin falsedad y sin el daño, camino contigo seguro Guárdame y líbrame, jamás sería avergonzado Mi aflicción ya se fue, todo lo has cambiado